Hola chicos y chicas, personitas de la creación, ciudadanos del mundo mundial Estamos aquí para continuar la serie, este es el episodio número 3 Soy Drake i7, ahora conocido como solo Drake Y continuamos, dejamos aquí nuestro personaje que a punto de ir a abrir la puerta Vamos a continuar Y recordemos, atrapamos un Drampa, que es nuestro Selma Y pues con ataques muy débiles, tuvimos una batalla larguísima, pero larguísima con Hau Porque no tenía nada como atacarle, o pues, o matarle Y aparte sus Pokémon me dejaban el ataque todo el rato, larguísimo Pero bueno, vamos a ello, aquí tenemos a Lilia Que nos dice que, ah claro, que quiere que la sigamos Porque el profesor Kukui tiene que darnos algo Claro, deseamos todos que es la Rotundex Ah, me das dinero, madre, muchas gracias Me dice, pero no te lo voy a hacer en tontería Sure, claro que no, todo irá para repelentes y que Probablemente ataques X, defensas X, etc Hey, ¿quién es esta? ¿Tu novia? Ah, no, es mi novia Ah, podría madre, pero no Ah, no mucho las rubias, prefiero las brunettes Las de pelo negro, la verdad Bueno, todas las mujeres son hermosas, ya sabemos Pero las brunettes tienen algo, algo muy especial Pero veamos, ah, bueno, vamos al laboratorio Y trataremos de que ahora pues nos abunde más y hacer más cosas Especialmente capturar y capturar y capturar Ya, me urge a tener un equipo completo Y aquí vamos Como yo no soy entrenador, no me queda otra que usar repelentes Para atravesar las zonas de hierba alta Ah, yo, créeme, yo quise ser nuevo entrenador en este momento Y usar repelentes, pero bueno Ya dentro de poco, quizás hoy mismo Podemos ir al centro Pokémon Y comprar repelentes Perfecto Sigue, sí, 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 que no sé qué, que no sé qué Puedes pedirte un favor ¿Puedo pedirte un favor? Me gustaría que no le hablase a nadie a este pequeño Ni de lo que pasó en el puente Prefería mantenerlo en secreto Sí, Lilia, como sea Ah, por cierto, Drake, te enseñaré un pequeño atajo Ya va con eso Ups Puedes bajar por acá, bla, bla, bla Sin tener que pasar por la hierba alta Sí, muchas gracias Guau Un gran paso para el hombre Un gran paso para la humanidad Y para Lilia Ok, aquí hay unos entrenadores me parece Pero todavía hay una ruta ¿Qué hacemos? Creo que tengo que... ¿Estoy curado? Veamos ¿Dónde estás? Aquí, gracias Ya estoy curado Ok Vamos a ir por un Pokémon Antes que esto... Bueno, quizás no Porque tengo que regresarme Sí Vamos con Ogui primero Vamos a ir de esto De esto primero ¿Qué pasa ahí? Sí, claro Pedofilia ¿Qué le pasa? ¿Qué le estás haciendo? Te vas a chapar a mi madre También a esta pequeña Dios ¿Qué enseñas? Vamos a ver Entramos y... Vamos a pasarlo rápido Que ahora ya sabemos ¿Qué pasa aquí? Nos da la Rotundex No sé qué No sé cuándo Pero bueno Mientras... Lo iré pasando rápido Mientras hablemos de algo más Por ejemplo... Recordemos las reglas de este Random Lock Solo puedo atrapar Para tener Pokémon de ruta Legendarios no pueden ser atrapados Pokémon de eventos Si cuentan El nivel Mi Pokémon máximo No puede estar a máximo nivel De los K1 Ni los Pokémon dominante Tengo 15 vidas Si me quedo sin vidas Pues se acaba la serie Además de ello ¿Qué más? No puedo usar... O no puedo comprar pociones De ningún tipo Lo que sí puedo comprar Bueno, tampoco puedo comprar antíotos Ni nada de eso Lo que sí puedo comprar Son repelentes Lo haré En medida que apenas pueda Y también Defensas X Es decir Objetos de combate Eso Vamos acá Boom Rotund Rotund No estaría mal Pero tampoco le harán cosas Sobre todo Porque en ese juego No sé en qué punto Se puede cambiar Por los objetos O es decir Se puede usar los objetos Para cambiar la forma Sigamos Ahí está Tu Rotundex Gracias Bueno Si no ven Que por cierto Si no Si Es el tercer video Que era Sin embargo Los estoy grabando De seguida Así que Si 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 Por suerte Y gracias de Dios Tengo ya seguidores O tengo comentarios O likes Incluso en los videos anteriores Disculpen Si no Si me dicen algo Y no les hago caso Porque estos videos Los estoy grabando Uno tras otro Es decir A estas alturas Probablemente No haya subido Ni siquiera El video El episodio 1 Hago varios Porque probablemente Me tuve más Editarlo No soy un As Editando Videos No soy un maestro Editando videos Como Habrán visto Probablemente En este punto Así que Hago lo que puedo Y esto Más que todo Lo hago Para divertirme La verdad Sé que estoy Muy lejos Será difícil Casi imposible Que Pueda monetizar Mis videos Sobre todo Porque necesitaría ¿Qué? Mil suscriptores 4 mil horas De video En youtube Así que Bueno Lo hago por diversión Si en algún momento Logro Llegar a Keo A esa meta Bienvenido sea Además De la serie También pienso Que dependiendo El apoyo Que tenga La serie Hacer otros videos Siempre de pokemon O de otro contenido De pokemon Por ejemplo En pokemon Shoutdown Puede ser una buena opción Hacer batallas temáticas O hacer algún video Que otro De pokemon Hablando de No sé Que ha sido Estrategias No soy Tampoco un Gase en el Competitivo Pero más o menos Me defiendo Y además de ello Pues Probablemente De otros temas Relacionados a la franquicia Y bueno Por fin Méndez de Olive Gracias Y vamos A lo mío Creo que me ha dicho Que tengo que ir a Centro de pokemon Si Perfecto Ah claro Y Se oscurece todo Lilia Tranquila Se oscurece De forma repentina Y regresamos Muy claro Seguimos en noche Porque Ups He olvidado cambiar La hora Es más Creo que haremos Un corte justo acá Para hacer ese cambio Así que Permiso Ok chicos Ya estoy de vuelta Lo siento No pude cambiar La hora No sé Que pasa De hecho Tente modificar La hora De mi pc Pero no cambia Es algo que creo Que tengo que ver Del juego Pero bueno Para no estar Haciendo eso Lo haré en el siguiente Lo siento Y por el momento Continuaremos de noche Y avancemos Y habla Un eclipse Aunque no recuerdo Que se previera Ningún eclipse lunar Para hoy Bueno No pasa nada Quizás se trate De solo una No sé qué Un buen presagio Sí Curioso Como siempre Están moviendo las manos Quizás para no parecer Tan rígidos Diseñaron así Los personajes Y bueno Ahora que tienes Una super Super pulsera Z Intenta hacerte Con todos los cristales Z Que puedas Sería útil Para mis investigaciones Sobre los movimientos Pokémon Ok ¿Quieres que haga todo? Que vaya por los cristales? Que viene la Pokédex Goku Ya salgo Date vida Salgo Bueno Hoy sí Ya nos dio Libre albedrío Y puedo atrapar Pokémon Aquí Acá abajo Porque Bueno Estoy en las afueras De Jaúle Así que Aquí puedo atrapar Ups No quiero pelear Pelearé Solo lo necesario Es más Intentaré Y atrapar Creo que Los puedo saltar Todos Y si puedo Lo haré Iré por ese objeto Y si me sale Ups Ahí está Primero Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos Que Uuuu Fluet Ok Un tipo hada No está mal Ya está al menos evolucionado Aunque una fluet No es que sea La buena cosa Y bueno Está un poco difícil Porque creo que evoluciona Florges Con una piedra brillante No estoy seguro Pero bueno Vamos a intentar Ataparlo Creo que el lengüetazo Está bien Picotazo Esta cosa tiene Bajísimo ataque físico Mírenlo Y con un Ups Y con un Ah Crítico Y aún así Me quita poco Ok paralizado Ok paralizado Genial Creo que intentaré Tirarle ya Pokéballs Porque si me sigue atacando Se seguirá Añando con Piel tosca Así que Vamos a tirarle Las Pokéballs Y que se atrapen Y que se atrapen Y que se atrapen Bucebol No No puede funcionar Muy bien Vamos Fluet Múgete mi equipo Tuve un fluet Y un Florges La verdad es que Juegue Pokémon X Realmente Fue bastante útil La verdad Espacio raro Esto me parece Más a ti Que a mí Que a ti Pequeñajo O pequeñaja En este caso Ok Pokéball Hasta que Se atrapen Espacio raro Es una estrategia Interesante Pero La veo más Para competitivo Aquí Difícilmente O quizás Para una batalla Muy larga Y además Que no sé Qué Pokémon Pueden tirar Ok Te quieres atrapar Vendetta Esto me haría Mucho más daño Si Y eso que me lo ataque No quiero cambiar A Nidorino Así que Trataría de hacerle Un poco más de daño Y esto Y dale Continuarino Nidoran Nidoran Ok Selma Paso tuyo Picotazo Pum No quita nada Piel tosca Le hace daño No No le das crítico No Creo que ni aún Con crítico Se mueren Ups Cuidado Casi Ahora si Si voy a cambiar Porque Piel tosca Le seguirá Haciendo daño Vamos con Nuestro amigo Javi Nuestro inicial De lujo Estoy pensando ¿Dónde se Tiene la piedra lunar? Porque digo No quiero andar Con un Pokémon Que sé que Apenas Tenga Mejores Lo voy a sustituir Veamos Y no quise Rejar a mi inicial En el PC Veamos Bolsa Ok Estás Un 15% De vida Y paralizado Vamos Tiene que atraparse Porque si se atrapa Atrápate Ahí va Y Uno Dos Atrápate Amiga de las niñas Niños Y Yes Ahí está Atrapado Nuestro cuarto Pokémon Y ¿Qué nombre le ponemos? Parece una flor Le podría poner mi nombre Que le puse Cuando lo tuve En la serie De X Bueno No Esto fue de Pokémon X Fue de Pokémon Y Ahora que recuerdo Lo pondría Si me recortase Cual era el nombre Veamos Si Floet Creo que le había puesto Saben que No me acuerdo Pongámosle un nombre bonito Para una flor Pensando en Florges Ya recuerda Que nombre le puse Así que Bienvenida Nuestra amiga Uy No Ya saben Quiero mayúsculas Bienvenida Nuestra amiga Yas Uy Y también de hecho Es En honor Ah Claro Más fácil era así En honor A nuestra Amiga Yoto Yasmina Así que Bueno Creo que era con S Bueno Ahí está bien Es Yaz Yaz Yaf Yaf No me sale la Z Yasmina Veamos que ataques tiene Creo que tenían Espacio raro Y poco más Veamos Amiga Ah Ahora yo digo Cuarto Pokémon Es el tercer Apenas Claro Agronita Ok La Agronita Justo me salió un Agron Un Mega Agron En el primer episodio Que casi me revienta Pero bueno No está mal Pero sin duda La Agronita No te sirve nada Yasmina Así que Veamos que tienes Picotazo ¿Qué pasa con picotazo? ¿Por qué también tiene picotazo? Ah Tuve suerte Mucha suerte Me salió buena En ataque especial Y Está bueno Pero mal En defensa especial Ah Es malo Porque Florges Se caracteriza Por una defensa especial Increíblemente buena Pero bueno Aún así no está mal Y me va a servir mucho De atacante física Tiene batería Esto parece lo de Potencia Los movimientos especiales De los aliados Ok Y esto me servirá Solo en batallas dobles Tiene trampas rocas Eso es muy bueno Tiene vendetta Que no me sirve de nada Ok Hasta el momento Tengo muy malos ataques Creo que lo mejor Que tengo es tiro vital Solo porque es bueno En ataque a Nidoran Pero por lo demás Gafas especiales Me sube un poco El ataque Físico El especial Ok ¿Tengo algún ataque especial? No No Es que no tengo Ningún ataque especial Entonces Es Nada No puedo hacer nada Con lo que tengo actualmente Si me sale un atacante Que sea un defensivo especial Estoy muerto Bueno Vamos a seguir Y creo que tengo que No Me los puedo saltar a todos Pero no con Drampa Veamos ¿Cuál es el más rápido? Drampa No creo que sea Selma O es Yasmina O es Javi Digamos 11, 14, 11 Wow Estoy igual de lento Estos dos Bueno Esta es una prueba Así que ni modo Vamos con Javi Ups Vamos con Javi Y Me lo saltaré Aquí atrapé Pokémon No puedo hacer nada Bueno Vamos a ir acá Sheldr Entre Sheldr Y Y el Fluet Claro Perfecto Perdón Prefiero a Sheldr Podría Telematar con tiro vital Pero no Mejor huir Porque si Me falta mucho Me falta de escuela Pokémon Y me falta creo que El Team School Me falta El Este El No líder El capitán este Liam Difícilmente llegaré Con nivel 12 Nada más Así que trataré de Soltarme a todos los que puedan A este Niño de acá Creo que Si me lo salté Podemos ir al centro Pokémon A curar Que de hecho Hasta hace poco Estaba en No en ruinas Es como en construcción Salía Ahora si Está terminado Vamos a ver Y si Me explican Wow Años jugando Pokémon Y no sé Que es un centro Pokémon Increíble Eso sí Algo que hicieron muy bien En Desde Bueno No recuerdo Si funciona Si este fue un cambio Del Pokémon X y Y O si fue De esta Siguiente Generación Pero el acceder A la PC De una vez Directamente Sin utilizar eso De Quieres entrar Depositar Mover Es una gran cosa La verdad Lilia me explica Que aquí Que acá Perdón No sé hablar Que acá está La cafetería Para que sirve Nada No sirve para nada Realmente Nunca Nunca la he usado Y bueno Me dice que los cure De hecho No necesitas decírmelo Lilio Los curaré Joy Quieres que tus Pokémon Descansen Y se recuperen Por completo Claro Enfermera Joy Júramelos Que están Bastante jodidos Un equipo Interesante La verdad Drampa Si tuviera un ataque Especial Será el mejor Pokémon Ahora mismo Y aquí nada Ya sabemos Lo que me voy a decir Y bueno Por aquí Me meto Si no tengo Nada Tengo pociones En la caja De No creo que no En la En la PC de mi casa Creo que no Porque cuando lo jugué No tenía Digo cuando lo jugué La primera vez Te juro No tenía Vamos A cambiar Porque Estamos en modo De levelear A estos dos Jasmine al frente A menos que me salga Un Pokémon débil Por cuatro A picotazo O a O a siniestro Que no hay ninguno No tiene mucho que hacer Pero bueno Vamos Ahora sí A la escuela De entrenadores Y aquí tendremos Creo que son Cuatro Batallas Antes de Antes de Frentar Bueno Son cinco Son tres Contra Súbditos Entre comillas Súbditos Tenemos El El líder De los tres Que es un poco más fuerte Y luego tenemos A ¿A qué? A la profesora Esta Que me quiere Retar Y Hacer Que se muera A mi lo que Escuela de entrenadores Ojo Esta es otra ruta También puedo atrapar acá Y lo haré Antes De enfrentar A los Estos Paus Esto es la escuela de entrenadores El lugar De visita obligada De todo entrenador Con ganas Con ganas de aprender Ven Hay un objeto Hay un objeto Ah Para hacer Kukui Es Es este El nuevo alumno Del que me habló Exacto Es duro de rober Así que apuntado Queda el curso intensivo Para que los profes Le den mucha caña Y en su caso Los profes Serán Cuatro entrenadores Drake Vas a tener que vencer A cuatro entrenadores De la escuela Seguro que la experiencia Os vendrá bien A tus Pokémon Y a ti Y no hay mejor modo De acumular experiencia Que combatiendo Me hace Kukui Y repartir experiencia Hay un problema Me vendría De perlas En este momento Pero Van a subir Todos Incluido el Nidran Vamos a hacer algo Veamos que Pokémon Me sale En la primera ruta Es decir En esta ruta Perdón Hagamos algo Si me sale uno muy bueno Que yo pueda decir Este Me puede sacar De problemas Utilizaré Repartir experiencia Para Ya si no tengo que estar Me preocupando Si el Nidran Sube Al nivel 12 Ok Gracias Si, 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 si Vamos a ello Pero aquí Saben que Pondré al Drampa Que tiene paralizador Si Selma Al frente Tiene paralizador Y Nos puede ver Atrapar Más fácil El puto La poción Bien En sus metas Posiciones Invaluable Adiós chiquillos Y vamos acá Bueno Al fondo Es el primer entrenador Así que de una vez Creo que lo enfrentaría Pero Vamos a intentar Pasarnos todo Y atrapar Uy Espera Espera Ups Bueno Ya estuvo Pero el Pokémon Derruta Que es Nada más Y menos Que un Es bueno Wow Nunca he visto este Pokémon Y yo nunca lo he tenido en mi equipo Pero Yo sé que es bueno Y para esta altura Me da una gran Me da una gran Me funciona muy bien Veamos Luchar Lenguetazo Ya sé que no le dan nada Pero Paralizado No servirá Poder pasado No te aumentes Por favor Las características Gracias Bueno Creo que Seguiré con Polenguetazo Para intentar Bajarle algo Va a llevar Hijoito Puede ser Aguántalo Tiene muy mal ataque especial Tienen que aguantarlo Ahí está Creo que aguanta Otro más Vamos a Intentar Lanzarle una Pokéball Es que no se paralizó Ni siquiera Tengo que Paralizarlo Por lo menos Sí Necesitamos paralizarlo Y después Cambiamos Sí Perfecto Eso está bien ¿Qué hace camaradería? ¿Bailar? Me baja el ataque Bueno No importa Está bien camaradería Cámaradería Paralízate Creo que El siguiente rayo de lura No me mata A menos que sea crítico Así que vamos bien Veamos Un poco Y Paralizarlo Por favor Nada No puedo arriesgarme El siguiente rayo de aurora Así que Y chavista Un poco Yasmina tiene buena Defensa especial Con ella No me ha hecho nada Físico hasta el momento Y Pero no tengo nada Que hacerle Tampoco Rayo de aurora ¿Qué? ¿Cinco o siete pesos? Ups Me quito más Bueno Seis realmente Vamos A Voy a hacerle Nada Vamos a poner la bolsa Tengo que atraparla ya No No puede ser Ahí está Pokeball Atrápate Mi estimado Perfecto Uno Dos Tres Atrápate Yes Perfecto Sin superir tanto Bichar atrapado Aunque bueno Yo estaba pidiendo por ataques especiales Y me salió un atacante especial Pero que no es especial Yasmina subió al nivel 7 Perfecto Miren lo que les decía Una defensa especial Increíble Casi igual que el ataque especial Selman llega al nivel 9 Hoja mágica Esto está mejor Pero Sigue siendo físico Ah no 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 Hoja mágica es especial Creo que es especial Ya veremos Bichar atrapado ¿Cómo le vamos a llamar? Veamos Es ¿Qué? Ah es que esa cosa No tiene género ¿Quieres ponerle un mote? Si si quiero ¿Tiene género o no? Ah es hembra Ah ok Ya tengo tres hembras creo Y Pregámosle un nombre épico Así como que Blade Blade Sería un nombre Muy regular Porque Blade Es ya saben Hoja En inglés Y Hoja de cortar Me refiero Ah Cúrer Cúter no Frankie No Rasputin Eh En serio Quizá puede el nombre Suscriptor Pero Aún Pues no puedo contar Con ello Ah Kyle Lanón Ok Ah Que tal un nombre Me recuerda De ser O puede llamarse Algo Un nombre Caballeresco Eh Diego Ah Momento Pero es hembra Ups Que estoy haciendo Ah Lana No Lana no Kata No Eh Ya tengo Yasmina Yuli Yuli No Tiene que ser algo más tosco Fiona Como la de Shrek Me gusta Fiona Vamos con ello Fiona Y Recordando La cuarta película De Shrek Donde Fiona Era Una guerrera Toda y toda Empoderada Perfecto Fiona Hace el nivel Equipo Muy bien Ahora Tengo que ir a curar Definitivamente Primero Tomamos este objeto Que es una poción Gracias No Antiboto Y Aquí creo que no peleamos Con nada Vamos a curar Y A ver los datos De Nuestra amiga Fiona Ya vamos 24 minutos Y Vamos Creo que será un poco Más largo Quisiera hacer Todas las batallas Hoy Hasta la de ese Tipo Que estoy en la cancha Pero Vamos a ver Primero vamos a curar Paso a paso Oye Tú por aquí De nuevo Es seguro De pensar La enfermedad Y oye Si Otra vez Soy yo Vamos A ¿Quieres que descansen? Sí Por favor Pum 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 Me gusta Mi equipo Como va Lo bueno Es que tengo Pokémon Evolucionados Y pues Eso me da Mucha seguridad Ahora sí Creo que Quiero Repartir Experiencia Aunque No es que Estén Tan Bajos Realmente Veamos Que tenemos Acá De paso Quiero recordar Cómo Seguen Atrapando Veamos Selma En la ruta 1 Recordemos Este fue El poder Pokémon De ruta Allá Allá Arriba Que decía No recuerdo Como decía Pero esa es Una Luego Se lo atrapé En las afueras De Juli Por el Laboratorio Y este En la No Este es mi inicial Y esta es en la escuela Pokémon Veamos Datos De nuestra amiga Fiona Bueno En por favor Ataque Me salió Un ataque especial Ok Al menos No sale Ni tan mal Porque bueno Un ataque especial Y tiene ataques especiales Le puedo dar Con el objeto De las gafas De las gafas Esas especiales Y mira No sale tan mal Bueno Camaradería No se durará Y veamos Hoja mágica ¿Qué tipo es? Especial Ah por fin ¿En qué renta más? ¿Haja mágica en este O en el otro? En este No En el otro Porque ya Por si tiene un Alto ataque especial De 27 Aquí lo tiene mucho Más bajo Pero Si Para nivelar La cosa Así que Vamos a Quitar objeto Gracias Y a ponérselo A este Es lo único Que tengo Que poder Perfecto Vamos a usar Ahora si Vamos a repartir Experiencia Si ¿Por qué Cuántos Podores me queda? Me quedan Estos Tres El de la profesora Y me queda También El El del IEM Ok Si Vamos a usarlo Total Puedo atrapar Creo que un Pokémon Más allá Cuando estemos En la ciudad Vamos a Primero mover ¿Qué movemos? No No necesariamente Empezar con Fiona Creo que Selma Lo puede hacer bien Con Hoja mágica Así que Vamos a Usar Bolsa Vamos a ¿Dónde sale? Aquí está Ah Que lo tenía Activado Ok Interesante Lo que parece que no he peleado Hoy de entonces Bueno Si peleé Ah Fíjense Bueno Hoy si vamos a pelear Pero antes Tomamos este objeto Poción Y vamos Con esta chica Los llevo siempre Pusiones Por si mi querido Bounsley Lo pasa mal En un combate Si fuera Bounsley Que fuera mucho Que mejor Pero no No es Bounsley Espero que sea algo Peor incluso La Alevin Sofie Te desafío Y tenemos Un Snivy Y Snivy Tengo Hoja mágica Tengo Creo que Bueno No Puedo hacer mucho Aquí Bueno Creo que Vamos a usar Hoja mágica Total Es especial Y esta cosa No ha evolucionado Así que Tiene que hacerle Mucho daño Vamos Bueno Me equivoqué No es muy eficaz Veamos que me hace Llanto falso Me baja ahí La Defensa especial Ok Vamos a continuar No creo que tenga nada Para matarme Así que Podría lanzar el otro Y hacer rayo aurora Pero Azote Eso no le haría mucho A A Nuestra Amigación Pero Sigamos Total Ganamos Fue mágica Gracias Llanto falso Si Bájame Todo lo que Tú quieras Pero No me estás Atacando Con nada Especial Y Y con esto Este Snivy Macho por cierto ¿Qué? Una porción Ok Creo que Ahora si Es hora De cambiar A Fiona Eso temerá Muy poco Así que creo que Sí Vamos a cambiarlo ¿Dónde estás? Aquí Gracias Y vamos Hacerle Rayo aurora Que con la Enlace El El que el objeto De ese le va a quitar Más daño Crítico Crítico Y me quita un PS Vamos con Rayo aurora A ver Si le mata Ahí va Boom No Pero Casi Chianto Falso Ok Bueno Primera Batalla Nuestra 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 Fiona Y Primera Victoria No creo Que hizo Otra Pasión Rayo Aurora Y Muerto Bien Ya me hicimos A una Sin Muchas Difficultades Bueno Un poco Largo Porque no Tenía Nada Super Eficaz Y Fue Una Suble Nivel 6 Se Prende Algo Físico Y con Stab Sería Lo Máximo Punta Ok Voy a empezar A decir esto Más Seguido Con Stab Y Físico Justo Lo que Pedía Punta Pie Miren Tiene Un 65 No está Mal Y Físico Claro Que vamos a Olvidar Kinetic Por supuesto Que no me Sirve Para Nada Me He perdido Punta Pie Gracias Está Randomizado Esto Claro Javi Sube Al 12 Y Creo Que Y Si Mandamos Javi Al PC Creen Que Puedo Ganar Yo Creo Que Si Vale La Pena Mandar El PC Para No Cancelarlo Es Unidad Pero Tiene Respiro Creo Que Si Vale La Pena Vamos Por El Tiempo Pero Si Vamos A Mandar Aunque Me Queda Demasiado Compa Creo Que Entre Esos Tres Pokémon Se La Sacan Entre Fiona Y Selma Creo Que Van Bien Así Que Quiero Curarlos Si Bueno No Quería Curarlos Pero Bueno Ya Quedo Acá Aprovechamos Y De Paso Dejamos Esto Acá Y Vamos a ver Quédate aquí Por Fafón Podemos El Pokémon Y Quien Es Muerto Por Cierto Caja Uno Ahí Está Ok Muy Bien Vamos A Dejalo Por Acá Y Continuar En El Siguiente V Eso Es Todo Por Hoy Continuamos En El Siguiente El Episodio 4 Por El Mento Creo Que La Sería Muy Bien Temos Ya 4 De Nuestro Equipo El Último Fue Una Gran Captura Y Continuaremos Mañana En El Siguiente Y A Terminar La Escuela Luego Vamos A La Ciudad Y Versapamos Al Quinto El Equipo Gracias Y Feliz LMNAC El Es T работы которое H